De lo que se trata este pequeño juguete es simple, solo tiene que girar y girar. Son los llamados spinners, que no son más que tres puntas con un centro giratorio. Sus diversos colores crean llamativos efectos visuales al momento de dar vueltas. La demanda de estos dispositivos va en incremento. Y es que no solo se comercializan en las jugueterías, sino también en los distintos paraderos de Puebla. Si no se vende en todas las esquinas es un fenómeno mundial y a mí lo que me parece es que este artefacto tiene la misma función de lo que nosotros desde niños y a lo largo de toda la historia hemos visto, como el yo-yo, como el tacón que juega uno, el tacataca que se juega con una pelotita. Este juguete no es nuevo. Fue creado en los años 90 por un ingeniero estadounidense. Los ideó con la intención de apoyar a niños con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ya que presuntamente aumenta la capacidad de enfoque. Los expertos en educación especial consideran que los spinners son solo una forma de entretenimiento y hasta el momento no se ha verificado que pueden servir como un método de enseñanza para personas con estos trastornos. ¿Qué es esto que tienes en tus manos? Un spinner. Un spinner. ¿Y para qué sirve? Para jugar y ¿para qué más? Para el estrés. Si lo llevo agarrando la primera vez, o sea, sí lo estoy viendo así, estoy jugando así con él. La verdad sí, la verdad sí me siento tranquila, pero ya, pero ya poquito y ya lo estoy girando, ya quiero hacer otra cosa y ya. Puede ser un instrumento más bien como de entretenimiento, en donde cuando hablamos los chicos autistas, probablemente a ellos les gusta dar, mover los objetos, etcétera, a chicos con déficit de atención, no sé, me pongo a pensar que probablemente el movimiento pudiera en un momento dado, pero no en todos, ¿no? A lo que está moviéndose a lo mejor capta la atención y los pudiera a lo mejor tranquilizar un poquito, pero yo creo que es momentáneo, no lo sé. Las redes sociales se han encargado de catapultar la fama de los llamados spinners. Incluso, hay retos que ponen a prueba las habilidades de niños y jóvenes. Tal parece que hemos regresado a los años 90, cuando el yo-yo y el taca-taca eran los juguetes de moda. Pero al mismo tiempo, hay que tener precaución, y es que tampoco se han hecho esperar los videos sobre los riesgos que los spinners pueden presentar. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.